¿Ya, por favor? Inge. 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 Ya, ok. Entonces, bueno, continuemos con las clases. La anterior, o bueno, la última clase vimos la partecita ya introductoria de lo que es PHP. Entonces, vamos a continuar. Déjenme les comparto la pantallita. Voy a abrir mi Visual Studio Code. ¿Cómo les llamamos al proyecto de ustedes? ¿Se acuerdan? Ya. Ya, entonces ya vimos las variables que existen en PHP. Igual, en PHP también se puede crear funciones. Lo que voy a hacer es crear un nuevo file. Y le voy a llamar funciones.php. Lo que me interesa que sepa. Entonces ya dijimos que. Si recordamos un poquito. Lo de variables. Ya dijimos que todo código PHP. Siempre debe ir entre la etiqueta de PHP. Para que reconozca el web. Es un código de PHP. Entonces yo abro. Y voy a cerrar, ¿no? Listo. Entonces, todo lo que esté ahí en, 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 entre esas, entre esa etiqueta va a ser código PHP, ¿no? 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 Entonces, igual que para, como hacíamos en JavaScript, aquí no existen los métodos, sino simplemente existen las funciones. Entonces, aquí digo función. Y le digo, por ejemplo, un, el nombre de una función. Por ejemplo, saludar. Sí. Abro y cierro otra vez. Entonces, eso ya es un método, ¿no? Ok. Aquí se las llama funciones. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, mandemos imprimir algo. Le digo, he hecho, mandemos hola. ¿Cómo estás? Entonces, creé mi primera, mi, mi primera función, pongámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen correr esto. Yo le digo. Esto era autovisual, era, ¿no es cierto? Aquí está. Pero este es funciones. Voy a llamarle. Déjenme abrir mi SAM. No creo que se está ejecutando. Ahí está. Y entonces, si yo me voy a ir a mi, de CompuBit. Ajá, pero este es, ¿cómo le puse? Funciones.php. Entonces, si yo me voy a ir a mi funciones, no va a haber nada. Porque igual que en cualquier lenguaje, un método se crea, pero ¿cuándo se dispara el método? Cuando yo lo llame. Entonces, ¿cómo se lo llama? Simplemente digo saludar, ¿no? Y digo punto y coma. Entonces, ya le llamé al método que yo acabé de crear, o en este caso a la función. Entonces, si yo hago esto, ahí miren, ya me dice, hola, ¿cómo estás? Sí, entonces miren que una función es exactamente igual que cualquier otro lenguaje, ¿no? Sino que simplemente utiliza la palabra reservada function. Igual, ustedes pueden tener funciones o métodos con parámetros. Por ejemplo, yo le digo function. Despedida. O despedir. Y puedo mandar parámetros. Igual, no se olviden que aquí los parámetros o las variables no se declaran. Sino simplemente, o no se dice que es de un tipo, pongámoslo así. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, crear la variable. No se crea variables. Aquí, ¿dónde está mi signo de dólar? Acá está. Signo de dólar. Le digo adiós, por ejemplo. Entonces, estoy creando una variable. O pongámosle despedir, ya. Despedir. Entonces, esa variable va a ser la que me sirva a mí para mandar algún parámetro, ¿no es cierto? Esos son los famosos parámetros. Entonces le digo, hecho. Y le voy a decir que me imprima la variable despedida. Listo. Entonces, cuando yo llame a la función. Me va a obligar a enviar un parámetro, ¿no es cierto? Y por ejemplo, le digo. Hasta luego. Miren que funciona igual que cualquier lenguaje, ¿no? Entonces, miren que ya llamé a mi función. Pero ya con un parámetro, pongámoslo así. Entonces, si hago correr esto. Ah, ya está. Hola, ¿cómo estás? Y hasta luego, ¿no? Bajémosle. Démosle un espacio. Aquí para dar espacios. Mándémosle un. La etiqueta VR. Es para dar espacios. Listo. La verdad. Y ahí está, ¿no? Entonces, miren que yo ya creé. O creé funciones. Y funciona, ¿no? Dentro del PHP. Hasta ahí les espero un ratito. Igualense. Cualquier pregunta me la hacen, por favor. Y la última función que igual maneja PHP. Son aquellas funciones. Que en los otros lenguajes se denominan funciones en específico. Es decir, aquellas que van a devolver algo. O retornan algún valor. Ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago? Es algo parecido. Acá arriba yo me voy a copiar esto. Y le digo, por ejemplo, function retorno. Retorno. Y por ejemplo, le digo. Mando uno que diga retornar un parámetro, ¿sí? Entonces, le digo que me retorne. Retornar. Pero aquí, como esto es una función de tipo retorno. Ya no voy a imprimirle con hecho. Sino voy a decirle retorno. Para que ustedes vean que también funciona, ¿no? Y le digo. Aquí en cambio. Miren que como. Si yo hago. Si yo simplemente llamo mi función retornar. Retorno. Así lo puedo. Llamo mi función de retorno. Le digo. Hasta luego con retorno. Si yo hago correr esto. Miren que no me va a imprimir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simplemente estoy retornando un valor. Pero no lo estoy imprimiendo. Como lo hice en los casos anteriores. ¿Qué debo hacer? Debo mandar un hecho. En cambio acá abajo. Entonces, si ustedes quieren imprimir una variable. Que sea de tipo retorno. Debo hacerlo a través del hecho. Entonces digo hecho. Y ahí sí mando retorno. Entonces miren. Que ahí sí. Ya me debería retornar, ¿no? Miren ahí está. Hasta luego con retorno. Mandémosle abajo para que se pueda observar. Entonces ahí va a estar, ¿no? Creo que le puse mal. Así le puse mal. Acá es, ¿no? Listo. Ya, ahí está. Entonces miren que esos son los tres tipos de funciones que ustedes van a encontrar dentro de PHP, ¿no? Ahí está. Igualense por favor. Cualquier pregunta me la hace. Gracias. 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 Hasta ahí por favor. alguna pregunta? ¿No? Igual, para que ustedes vean que igual funciona, le voy a crear un nuevo file aquí, que les voy a decir condiciones, por ejemplo. Condiciones.php ¿Sí? Entonces igual, para ver que es un archivo php, yo abro y cierro, ¿No? Todo lo que esté acá adentro va a coger como código php. Hay personas que no les gusta mencionar este de aquí, solamente así, ¿No? Es, da lo mismo por si acaso, ¿Sí? Que poner solamente signo de incógnita, ¿Sí? Pero para evitarme cualquier situación, siempre pongo php, ¿No? Hay veces que depende de los navegadores, reconoce o no reconoce, ¿No? Entonces, igual, para declarar una variable ya dijimos, por ejemplo, vamos a hacer la condición if. Si ustedes crean una variable, le digo, por ejemplo, la variable a, que sea igual a 15, por ejemplo, y la variable b, que sea igual a 3, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio chiquito, por ejemplo, el mayor de los dos números, ¿Y cuál es, cuál es el mayor de los dos números? Entonces, miren que aquí igual funciona todo, ¿No? Digo, if, le digo si a, es mayor que b, ¿Qué pasa si a es mayor que b, cuál será el mayor? Ah, no es cierto. Entonces le voy a decir, hecho, hecho, el mayor es, y le mando imprimir la variable a. Listo. El caso contrario, miren que igual funciona, digo, el c, caso contrario, ¿Cuál sería el, el, el mayor? El mayor sería b, ¿No? Entonces, voy a mandar b. Sí. Entonces, si voy a correr esto, esto se llama condiciones.php, Yo voy a correr esto que dice, condiciones.php, me dice que el mayor es 15, ¿No? Si yo le cambiara, aquí le voy a decir que este es 30, ¿Sí? ¿Cuál debería decir? Que el mayor es 30, ¿No? ¿Cierto? Entonces, vengo acá, ya me dice el mayor es 30, ¿No? Igual, ustedes pueden hacer condiciones anidadas, ¿No? Se me ocurre, quiero saber si son iguales, le digo, sí. A es igual, a ver, por ejemplo, le digo, eh, voy a mandar, los dos son iguales, ya que le digo, else, caso contrario. Entonces, miren que igual funciona con condiciones anidadas, ¿No? Entonces, voy a probar esto, ah, pero voy a mandar dos números iguales, decirle 30, 30, y ahí me dice, los dos son iguales, ¿No? Sí, entonces, eso ya depende de lo que ustedes quieran, hacer, ¿No? Y la otra condicional que igual existen, en cualquier otro lenguaje, es de un switch, ¿No es cierto? Entonces, igual aquí, si ustedes quieren hacer un switch, y funciona igual, ¿No? Entonces, le digo switch, por ejemplo, le digo, una variable que se llama, la opción, y le digo switch, y le digo, por ejemplo, los casos, ¿No? Digo case, ¿Qué podemos hacer? Los días de la semana, por ejemplo, si es sábado, ¿Qué pasa si es sábado? Le voy a decir que a mí imprima, hecho, por ejemplo, voy a ayudar en casa, ya, se me ocurre, hacemos el final, que como todo lenguaje, digo break, para que se corte, y así es sucesivamente a los casos, ¿No es cierto? Por ejemplo, le voy a decir, le digo, que es domingo, le digo, como ya es domingo, le digo, voy a, estudiar, PHP, ahí está, si, si yo quiero hacer otro caso, igual, por ejemplo, viernes, por ejemplo, le digo, salida con amigos, me ocurre, y por ejemplo, como de lunes a viernes, ustedes estudien, le digo, por ejemplo, default, aquí también funciona el default, si mal no me equivoco, default, y le digo, por ejemplo, en, me digo, voy a la universidad, listo, listo, miren que yo, pude fabricar mi, mi switch, no es cierto, pero en este caso, me faltaría leer el, la opción, no es cierto, entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que, acá arriba, le digo que la opción, la voy a inicializar, por ejemplo, en sábado, va a ser igual a, sábado, ya, entonces, que debería dispararse, voy a estudiar en casa, voy a ayudar, perdón, en casa, entonces, veamos, si se me está disparando, y ahí dice, voy a ayudar en casa, voy a ponerle un, un br acá arriba, listo, entonces, miren, como la opción es sábado, le dice, me guardo, Gabi, 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 entonces, miren, ahí dice, voy a ayudar en casa, no, si yo cambiara ese, ese switch, por ejemplo, le digo domingo, le he puesto domingo, por eso, no me está cogiendo, le he puesto aquí, domingo, ahí está, voy a estudiar, y si por ejemplo, yo le pongo de lunes a viernes, por ejemplo, digamos lunes, que es en este caso, del default, ahí dice, voy a la universidad, no, ya, entonces, miren que igual, funciona el switch, no, hasta ahí, les espero un ratito, igualense, por favor, alguna pregunta, hasta ahí, por favor, cuando, pues, no, se, oh, en ver, no, sí, dekitch, no, dekitch, ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo entendido? Eso estamos viendo rapidito porque es lo mismo que en otros lenguajes. Solamente estoy mostrando que también vale hacer, ¿no? La parte D. De la condición. Gracias. 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 Tenemos la otra variable para que no se nos confunda. Le voy a decir esta va a ser la M. ya. Y voy a inicializarle la M en 1. Entonces le digo que me imprima la M. a ver si nos funciona. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 del primero. 1, 2, 3, 4, 5. Mandemosle incluso un texto aquí que diga hecho. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Para saber que este es del do while. Y este es del while. Listo. Ahí está. ¿No? While. Y el otro es del do while. Pero. Aquí está. Aquí está. ¿No? Aquí voy a mandar un VR. Ahí está. Entonces, listo. Ahí está, ¿no? Entonces, mira. Y es exactamente como los otros lenguajes, ¿no? Y el último ciclo que nos faltaría ver es el FOR, ¿no es cierto? Que creo que más se ocupa. Entonces le digo FOR. Igual, tiene lo mismo. La inicialización, la condición y el incremento, ¿no es cierto? Entonces le digo la I. Que sea, por ejemplo, igual a 1. Punta en coma. Le digo que la I. Hasta que sea menor o igual a 5. Punta en coma. Y más, más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Manda imprimir la I, ¿no? De hecho. Que se imprima la I. Ahí estamos. Mandemos el titulito también. Esto sería FOR. Listo. Listo. Entonces, si hago correr esto. Igual va a pasar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero me faltaría aquí el VR, ¿no? Y ahí está. Igual, si ustedes quieren concadenar algo en PHP, se utiliza el punto, ¿no? Miren que aquí, por ejemplo, utilizo el punto. Y no lo metí dentro de todo el string, como acá. Si no, le concadené con este otro. Como esto ya reconoce como variables, esto le concadeno con un string. Entonces, el punto aquí en PHP sirve para para concadenar algo, ¿sí? Entonces, que es lo mismo que estoy haciendo arriba. Y miren, ahí está. ¿Sí? Hasta ahí les espero un ratito. Igualense, por favor. Gracias. Vamos a locar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, y por último vamos a crear lo que nos va a servir a nosotros. Si existe, como les dije, PHP es un, o bueno, los lenguajes de programación son un mundo a cada uno, ¿no? Pero yo les voy a dar la base para que puedan entender la parte después de conexión y eso, ¿no? Entonces, lo último que vamos a ver es, por ejemplo, la creación de objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo objetos.php. Entonces, para, para crear un objeto, por ejemplo, para crear, hagamos que voy a crear un automóvil, por ejemplo, de HP. Listo, entonces, por ejemplo, quiero declarar un automóvil o quiero crear un auto, que fuera lo típico que hiciéramos en cualquier lenguaje. Dijera, por ejemplo, automóvil. Voy a crear una variable. En mi automóvil le digo igual. Por ejemplo, ya vimos cuáles eran los tipos de variables. ¿Cuáles son las variables que me permiten crear objetos aquí en PHP? Era la variable de tipo object, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir object. Si no se recuerdan, pueden regresar a la clase de variables, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, miren. Yo tenía una variable para declarar objetos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta es la que yo voy a ocupar acá. Entonces, le digo objetos. Le digo tipo object y, por ejemplo, le voy a decir. Se me ocurre marca. Le voy a asignar el valor. Para asignar el valor, no se olviden, era la flechita. Le digo, por ejemplo, Toyota. Voy a crear el modelo, por ejemplo. Modelo. Y le digo. Que sea de modelo Corolla, por ejemplo. Corolla. Basta, ¿no? Si ustedes quieren crear más objetos, podrían crear. Sí. Y voy a crear mi otro automóvil, ¿sí? Entonces. Voy a copiarme esto. Y a este le voy a decir, por ejemplo, este va a ser mi automóvil 1. Y este va a ser mi automóvil 2. Este ya no lo pongamos de marca Toyota, sino pongamos de marca Ford. Y este F-150. Y este F-150. Entonces, miren que yo ya creé dos automóviles, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a hacer lo típico que nosotros igual hacíamos en cualquier lenguaje. Voy a crear un método para imprimir. Entonces, voy a decir el método imprimir el auto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se imprima? El automóvil, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a decir, imprímeme el automóvil. Entonces, como yo tengo dos autos, voy a hacerle la parte genérica. Entonces le digo, voy a crear una variable. O un parámetro que se llame automóvil. Y voy a mandar imprimir a través de ese parámetro mi automóvil. Entonces, ahora sí le voy a decir, hecho. Y le digo, por ejemplo, imprímeme. De automóvil. Imprímeme, por ejemplo, la marca. ¿Dónde está la marca? Así el coma, por ejemplo. Que me imprima el modelo. Del automóvil. Y le digo, ¿dónde estoy guardando esto? Le digo, esto está guardado en automóvil. He perdonado en el modelo. Ah, pero esto me he olvidado ponerle entre. Ya ves, ¿no? Porque esto es un hecho. Ahí está. Estamos para que nos, no, no, no se confundan un poquito. Voy a ponerle aquí. La marca. La marca es. Y le digo modelo. Dos puntos. Listo. Ahí. Ahí le voy a dejar. Entonces, miren que yo ya creé. Una función. Donde. Del objeto del automóvil. O del automóvil. Que yo le mande como parámetro. Que se va a imprimir la marca. Y se va a imprimir el modelo. Entonces, ahora sí. Voy a llamar. Ya voy a llamar a la función. ¿No es cierto? Entonces le voy a decir imprimir. Pero ya debería mandarle. El parámetro. ¿No es cierto? Entonces yo le digo imprímeme. Pero del automóvil uno. Para ver cuál es. La marca del automóvil uno. Ahí está. Pero me parece que está mal cerrado algo por ahí. Porque me está cambiando de colores. Déjame ver. Por ahí tengo mal cerrado. Y no veo. Déjame quitar los espacios. Para ver si no se me escribió algo. Mal por ahí. Ah, perdón. Aquí está. Muchas gracias. No me fijé. Ahí sí. Listo. Entonces yo mando a imprimir a prueba de esto. Veamos que está pasando. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Mi objetos. Entonces ahora la marca es Toyota y el modelo es Corolla. Miren. Si ustedes quieren imprimir el otro. El automóvil dos. Simplemente pongo aquí imprimir. Y le digo imprímeme el automóvil dos. Y se debería imprimir, ¿no? For. Ahí está. La marca es Ford y el modelo es 650. Podríamos mandarle aquí al final un VR para que sea. Listo. Entonces. Ahí está, ¿no? Miren que yo ya pude imprimir. Mis objetos, ¿no? Hasta ahí les espero un ratito. Les voy a bajar esto para que puedan ver que está, ¿no? Entonces lo hacen en una sola línea, pero yo les bajo eso. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, les funcionó. No es tan difícil, ¿no? Eso digo. Si ustedes tienen las nociones de programación orientada a objetos, no es difícil. Aunque ya les voy a hacer notar que esto no es tan programación orientada a objetos. Sino esto más bien es la programación que ustedes aprendieron en primero o segundo. Que es la programación, ¿cómo le llamamos? Lineal o imperativa o estructurada exactamente. ¿Sí? Porque crear objetos, ¿qué era la programación orientada a objetos? Por ejemplo, hablando de Java, ¿qué hacíamos para crear un objeto? Crear una clase. ¿Y dónde está la clase aquí? No hay. Pero ya la vamos a crear, ¿no? No se preocupe. Estamos recordándonos todo lo que hemos visto dos semestres. Miren, ¿en qué? Una hora, ¿no? Mande. Mande. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? Ya, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a cambiarlo un poquito. Entonces voy a hacerlo con, ya con objetos reales. Entonces, por ejemplo, para no confundirlo y dejarlo ahí, ustedes pueden repasar. Les voy a decir, objetos puros, le voy a poner ya. Punto php. Igual, para decir que es php. Digo php. Listo. Llegalame un segundito, solo envío un mensajito, por favor. Llegalame un segundito, solo envío un mensajito, por favor. Ya, entonces vamos, vamos a hacerlo ya o a crear, creamos el mismo objeto ya. El mismo objeto automóvil vamos a crear, ¿sí? Entonces, para crearme un objeto yo debo crear una clase. Entonces, igual que Java, aquí se utiliza la palabra reservada class. Entonces voy a decirle automóvil. Y listo, está, está creado mi clase. Miren, así de sencillo, igual que en Java. Si no que en Java, me ayudaba a hacer el, el, el ID, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a declarar igual dos variables. Porque las, las variables deberían manejarlas o lo, por ejemplo, la marca y el modelo debería manejarlo como variable. Entonces voy a manejarlo. Entonces le digo marca. Y le digo modelo. Ah, me olvidé. Listo, modelo. Listo. Igual, cuando ustedes ya manejan variables, pongámoslas, si ustedes pueden. Si ustedes no declaran una variable, o no dicen el tipo de una variable, cuando ya manejan clases. Esto es una variable privada. Por, o, por. Ustedes quieren que algo sea público para que puedan acceder desde otro lado. Ya pueden poner, ¿no? Digo public. Y haz una variable pública por si acaso. Eso también funciona aquí, ¿no? Entonces si ustedes quieren. Miren, pueden poner variables públicas y funciona absolutamente, ¿no? Entonces voy a crear, por ejemplo, la misma función. Voy a copiarme del otro lado incluso. La función. De imprimir. Entonces le voy a decir. Punto imprimir. Y listo. Pero inclusive, miren, si ustedes quieren que esta variable igual sea pública. Le pueden, o esta función, perdón, le pueden poner public, ¿no? Aquí ya funciona esto dentro de las clases. Si ustedes manejan el lenguaje imperativo. A veces da error. Pero a veces da error poner el tipo de acceso al método, ¿no? Entonces, aquí sí ya le puedo yo decir. Entonces le digo, por ejemplo, para imprimir. Voy a borrar. Y le digo, como ya no estoy manejando el objeto como, como variable de objeto, sino que ya como clase. Le digo, por ejemplo, cuando no sé cuál quiero imprimir, que se hacía this. Y le digo, por ejemplo, imprímeme. La marca. Se me ocurre. Sí, por ahora voy a mandar solo imprimir la, la, la marca, ¿no? Si ustedes quisieran mandar imprimir el modelo, simplemente le ponen la coma y le dicen, por ejemplo, imprimimos de una vez. Marca, le digo this. Le digo modelo. Y listo. Ahí está. Ah, pero esto como es una variable, para que me reconozca como variables, le pongo el signito de dólar adelante, ¿no? Esto voy a coger de una variable. Ahí está. Estamos, entonces miren que es algo parecido, ¿no? Pero ya estoy manejando yo como clase, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a crearme mi automóvil 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, imprímeme el auto 1. Va a ser igual a new, ¿cómo se llama mi clase? Automóvil. Es decir, ya voy a instanciar un objeto, ¿no es cierto? De esa clase. Y ahora sí le voy a decir que me coja la marca. Le digo marca, por ejemplo, igual. ¿Cuál fue la primera marca que pusimos nosotros? Toyota, creo que pusimos, ¿no es cierto? Toyota. Le voy a decir. Es igual. Entonces le voy a decir ahora el modelo, le voy a decir Corolla. Entonces, como ya tengo asignado la marca. Y el modelo. Ahora sí le voy a mandar imprimir, ¿no es cierto? Entonces le digo. Le digo imprimir. Pero esto es así. Ya lo puse mal. Listo. Ahí estaría. Y le mando imprimir. Ah. Aquí como no voy a mandar como parámetro al auto, sino simplemente voy a crear un auto. Que daría la función sin parámetros, ¿no? Entonces veamos si nos funciona. Entonces voy a... Era objetos puros. Veamos que nos sale. ¿Cómo le puse? ¿Cómo se llamaba? Objetos puros.php Objetos puros. Inge, una preguntita. Dime. ¿Por qué cuando le nombro a la clase, no sé, le pongo igual con el signo de dólar, no sé, el de nombre a variable, me bote error? ¿En cuál me dices? En la... Al inicio, al lado de class. ¿Aquí? Ajá. Me da un error. Yo me he equivocado, ¿no? No es signo de dólar, yo me he equivocado. O sea, me debe haber puesto, ¿no? Gracias por hacerme caer en cuenta. Es simplemente el nombre de la clase, ¿no? Si le pongo signo de dólar, eso significa que es una variable. Lo que pasa es que es por eso que me estaba saliendo un error aquí. Si me dice que no me reconoce la clase. Pues veamos. Veamos y no me está reconociendo objetos puros.php. Veamos qué está pasando. Déjame revisar el código. Algo hago, está mal escrito. Déjame revisar. Me digo el nombre de la clase. Declaro las dos variables. Está bien declaradas. Imprimo. Mando a imprimir la marca. Y mando a imprimir el modelo. Está declarando el objeto automóvil dentro de la clase Inge. Perdón. Lo siento. Esta es la clase, ¿no? Y acá ya debería crear el objeto. Tienen toda la razón. Y eso sería todo, ¿sí? Y ahí está. Toyota Corolla, ¿no? Voy a decirle, por ejemplo, el automóvil 2. Le digo, este era un Ford 150. Le hago correr y ahí está, ¿no? Por 150. Entonces deberían ponerle el espacio, ¿no? Entonces podríamos ponerle aquí un BR, ¿no? Y podríamos ponerle aquí, marca, dos puntos para que se diferencie. Voy a decir, coma, modelo, dos puntos, ahí está. Y como son mensajitos, nada más eso es un texto. Ahí está, ¿no? Marca Toyota, modelo Corolla, marca Ford, modelo 150, ¿no? Entonces, miren que es parecido, ¿no? No digo que es igual al Java, pero tiene la misma concepción, ¿no? Comillas dobles, igual que cualquier otro lenguaje. En Java también funcionaba igual. Comillas dobles es para coger tú un texto principal. Pero si tú quieres concadenar con algo, por ejemplo, aquí ponerle una concadenación, yo que sé, eso significa que lo de adentro es un subtexto nada más. Igual, aquí, aquí eso es lo bueno de web, que si tú pones comillas simples, igual te va a funcionar, ¿no? Igual funciona con comillas simples. Si tú cierras, igual va a funcionar. ¿Sí? Aunque aquí como estamos mandando imprimir una variable dentro, y esto va a ser un subtexto, no te va a coger, sino aquí deberíamos simplemente abrir la comilla simple para que éstas se reconozcan como variables, ¿no? Sí, pero si tú quisieras mandar algo ya adentro de la comilla doble, ya debería ir con, por ejemplo, aquí, hola, con comillas simples. Porque esto ya es un subtexto. Esto es para cuando tú quieres concadenar algo dentro del texto principal. Igual funcionaba en Java, ¿no? Bueno, vamos a hacer un subtexto. Entonces, lo que hicimos acá, esto sería el lenguaje de programación estructurada, ¿no? Es decir, estamos ocupando objetos, pero estructuradamente. En cambio acá ya no. Aquí ya ya creé un objeto, y a través de ese objeto yo creé los automóviles. Que es lo que se debería hacer, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? No. Hasta ahí nos vamos a tomar cinco minutitos, por favor. Tomasen cinco minutitos para respirar. Y volvemos a clases. Estamos hasta ahí, nos vamos a quedar. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo. Dijimos que un cliente. ¿Se comunicaba directo con quién? Con el servidor. Entonces, ¿a través de qué? A través de un midware. Ahora, esto significaba que esto era una arquitectura de qué? De dos capas. Pero ya en el web dijimos que era un poquito diferente. Ahora, aquí dijimos que el cliente se comunicaba con algo en el medio y esto se comunicaba con el servidor. A esto del medio le decíamos que significaba o que se llamaba la capa del negocio. ¿Y cómo se comunicaba? ¿A través de quién? A través de un midware. Entonces, esto viene a ser el midware. Se comunica con la capa del negocio y va por el midware también al servidor. Entonces, ¿qué pasa? Miren que a esto ya se llamaba tres capas o arquitectura de tres capas. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Implementar esta partecita de aquí. La capa del negocio. Para nosotros implementar esa capa del negocio, por lo general, yo hago lo más fácil. Sí, hay varias formas de hacerlo. Pero yo hago lo más fácil. Yo siempre ocupo un MBC. Para sistemas pequeños. Recién estamos aprendiendo sistemas pequeños. Ustedes ya han ido pasando los semestres y han ido aprendiendo diferentes arquitecturas. Pero la más básica y la más fácil y la que me sirve a mí para incluso hacer mis trabajos y todo es MBC. ¿Qué significa MBC? Es un modelo. Vista. Controlador. ¿Qué es lo que me ayuda a hacer este modelo vista controlador? Este me ayuda a hacer la capa del negocio. Negocio. ¿Estamos? ¿Hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo? Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer con mi MBC? Los procesos CRUD. Que se llamaba, ¿no? O que ya vimos también en... ¿Por qué se llaman CRUD? Y si esto, esto creo que me olvidé de decir. Porque esto significa Create. Se me fue. Bueno, Update. Y Delete. Se me fue el de aquí. El de la R es... Ah, Read. Perdón. Es Create, Read, Update y Delete. El Create es para crear tablas. El Read es para seleccionar. El Update es para actualizar. Y el Delete es para borrar. Entonces, eso significa los procesos CRUD por si acaso. ¿Estamos? Entonces, dentro de un modelo vista controlador. ¿Qué intervienen? Intervienen tres partes. El modelo. Pongamos el revés. Entonces, primero pongamos la vista. Pongámoslo así. El controlador. Y el modelo. La vista corresponde a quién? Al cliente. El controlador corresponde a quién? A la capa del negocio. Y el modelo corresponde a quién? Al servidor. Y con eso cumplo. Las... La arquitectura. De tres capas. Una. Dos. Pongámoslo así. Uno. Dos. Y tres capas. Y cumplido. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para seguridad dentro del web. Por lo general. ¿Qué es lo que hace un modelo vista controlador? El cliente. Que esto viene a ser el sistema. No viene a ser la persona. Sino esto viene a ser el sistema. Por si acaso. El sistemita que ocupa a las personas. Cuando quiere algo de la base de datos. No lo manda directo como lo hacía en el modelo de dos, tres capas. De tres capas hasta acá. Sino a quién envía? Al controlador. Envía la petición. De aquí se envía acá. El controlador comprueba. Que esa petición se pueda realizar. Y esté correcta. Y si está correcta. Deja pasar al servidor. Entonces miren. Que ya existe una capa del negocio. ¿Para qué? Para que el servidor permanezca libre. Porque el servidor va a ocuparse solamente cuando el controlador lo diga. Caso contrario o no. Igual. Si esa petición que hizo el cliente al servidor. Tiene que devolver algo. ¿Cómo lo hace? El modelo no devuelve directo al cliente. Sino devuelve al controlador. El controlador verifica. Y le devuelve al cliente. Entonces con eso. Yo logro seguridad. Primero. Logro dos cosas. Seguridad dentro de la web. Como primer punto. Y segundo. Logro que mi base de datos no esté 100% ocupada. Sino que hay un controlador que me distribuye el trabajo dentro de mi servidor. Entonces para eso sirve una arquitectura MBC. O modelo vista controlador. Les repito. No es la única. Existen millones. Bueno no millones. Existen varias arquitecturas. Sí. Eso ya depende de la forma de trabajar. Pero por lo general un modelo MBC. Dentro de la parte especialmente de lenguajes de programación gratuitos. Es muy ocupado. Porque me permite flexibilidad para hacer muchas cosas. ¿Estamos claros por favor hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta hasta ahí por favor? ¿Está todo claro? Sí. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear mi proyecto. Entonces lo que voy a hacer es. Como ya me voy a crear mi proyectito ya para trabajar. Me voy a ir al disco C. Sam. HTDocs. Y aquí voy a crear mi proyecto. Por ejemplo. Universidad. No creo que tengo ningún proyecto que se llame universidad. ¿Verdad? Universidad. No. Ya. Entonces yo le doy clic derecho. Nuevo. Carpeta. Y aquí le voy a llamar universidad. Entonces para hacer un proyecto de universidad. Ya web. A mí me gusta crearme tres carpetitas. Una. Que le voy a decir que esa sea la vista. Dios. Por lo general a mí me gusta llamarlas en inglés. Eso ya depende de ustedes. ¿No? Eso es. Solamente es un nombre de una carpeta. Pero aquí va a ir todo lo que corresponde a las vistas. Es decir. A la parte del cliente. Voy a crear otra carpetita. Que corresponda al controlador. Controllers. Y voy a crear otra carpetita que corresponda al modelo. Models. Entonces por lo general yo. Yo por cuestiones de seguridad. Me he acostumbrado a escribirles así. ¿No? Eso ya es de acuerdo. A como ustedes quieran tratarlo. ¿No? Pero simplemente son. Son carpetitas. Y la carpetita que por lo general siempre se pone. Image. La otra carpeta que ya vimos. Siempre estoy acostumbrado a crear de una vez. La CSS. Y la nueva carpeta. De los JS. Entonces. Por lo general. Ustedes. El web que ustedes vean. O que tengan la posibilidad de bajarse. O tener. Siempre va casi va a tener esa estructura. ¿No? Claro que las. El nombre de las carpetas van variando. ¿No? Ya no. Ellos no les llaman modelo. Por ejemplo. Vista y controlador. Si no les llaman de otra manera. Pero. Siempre van a tener esas carpetas. Siempre van a tener esas carpetas. Eso y. Un formato. Pongamos a nivel mundial. De cómo funcionan las carpetitas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Y lo que voy a hacer es el famoso. Ah bueno. Pero eso lo voy a hacer desde acá. Ya. Estudiado. Me vengo acá a mi. Abro el folder. Voy a. Irme a mi proyecto de universidad. Y listo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí les espero. Igualense por favor. Igualense hasta aquí. Gracias. 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 y por favor alguna pregunta no entonces voy a hacer lo lo primerito a ver para no demorarnos mucho yo les voy pasando el código a través del zoom si es decir yo les voy a ir pasando parte por parte el código para que ustedes puedan seguirme un poquito rápido porque como ustedes saben ya falta solamente dos semanitas o tres semanitas de clases y no vamos a alcanzar entonces vamos a correr un poquito con ustedes eso no quiere decir que si tienen que hacerme alguna pregunta me la hacen entonces yo voy a basarme en un proyecto que yo ya tengo y lo vamos a ir modificando para nuestras o para las características que nosotros necesitamos entonces lo primero que vamos a hacer es aquí en las vistas a crearme donde está se me ha cerrado el visual estudio ya vamos yo me voy a ir a mi proyecto de universidad y listo entonces dentro de las vistas por favor lo primero que voy a crearme es la plantilla o eso es lo primero que por lo general se crea dentro de un proyecto web es decir todo lo que se va a hacer dentro del proyecto es decir la partecita del sistema lo que se va a ver bonito entonces que voy a hacer doy clic derecho y le digo nuevo folder no perdón nuevo file y esto voy a decirle template y esto voy a decirle template.php si voy a crearme mi plantilla miren que estoy dentro de views estamos para eso lo que vamos a hacer déjenme abrir mis templates para no demorarme mucho déjenme copiar y les pongo lo que vamos a necesitar en sí ya y vamos viendo con ustedes mismos déjenme un ratito a ver ya listo entonces dentro del template lo que vamos a necesitar es esto un html y el hit miren si ven yo si por lo general aquí dentro del hit le pongo este meta vtf8 que significa que me reconozca la partecita de tildes y ñ o caracteres especiales dentro de la página un título que por ejemplo pueden ponerle ustedes universidad y el enlace al template que yo ya tengo fabricado que es mitemplate.css que ya lo vamos a copiar despuesito si esto es ya vimos no es cierto como se fabricaba ese ss ya lo vamos a hacer luego tengo el body miren que dentro del body yo simplemente creo un header o voy a crear un header donde tengo un logotipo o yo le pongo por lo general una foto o una imagen de la empresa yo por ahora le voy a decir que solamente diga logotipo y le voy a decir o voy a crear una sección que dentro de la sección yo voy a crear un código php que voy a crear que significa esto que voy a crear una clase que se llama mbc controller para que para que todos los enlaces de las páginas puedan irse a través de este controlador así que ya lo ya lo vamos a crear esto es lo primero que vamos a hacer a crear este controlador estamos entonces hasta ahí miren yo les voy a pasar hasta ahí igual el código para que ustedes puedan hacerlo ¿no? para que no lo hagan mal donde está el chat no se me fue si logran ver la pantalla compartida por favor confírmeme si profe ya entonces ya voy a pasarlas por el chat y listo cópienlo por favor ya pero deben seguirme no porque les vaya a pasar el código no van a seguir porque vamos a ir insertando códigos igual dentro de esto entonces ustedes deben seguirme yo no les voy a ir pasando todo sino solamente las ciertas partecitas que vayan necesitando y eso es una plantilla igual como yo les dije son son nombres que yo manejo si ustedes quieren cambiarlas de nombres pueden hacerlo ¿no? entonces lo único que nos quedaría pendiente aquí es crear esta clase ¿no? esta clase mbc controle mbc controle y crear este método ¿no? enlaces páginas control ¿para qué me va a servir? para enlazar ya vamos ya vamos a ver cómo lo cómo lo enlazamos vamos por orden primerito yo dije que tenía un template yo les voy a pasar el template aunque creo que ya les ya ya les pasé o ya creamos inclusive con ustedes creo si mal no me equivoco el template pero de todas maneras yo les voy a pasar a ver a ver y bien qué entonces ya Ahí les pasé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso simplemente es un punto CS, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes se van a bajar y van a poner dentro de la carpetita CSS que ya tenían, ¿no? Entonces yo voy a irme acá. A mi carpeta del CS y la voy a pegar aquí. Ya. Si ustedes abren ese template, miren, es exactamente como nosotros decimos. Le estoy dando un modelo al header, le estoy dando un modelo al nav, le estoy dando un modelo al nav UL, al nav ULA. Por ejemplo, estos nav, y vamos a ver, son cuando ustedes se posicionan. Por ejemplo, el nav, el nav UL es cuando ustedes dan clic sobre el enlace. Sí, y el nav ULA es para que quede como, como marcado donde están ustedes puestos, ¿no? Ya vamos a ver. Y a la sección, porque nosotros estamos manejando, ¿se acuerdan del template? Estamos manejando un header. ¿Dónde está el template? ¿Dónde está? Regalame nuestro template. Estamos, o nuestro template, estamos manejando un header. Y estamos manejando una sección. Ah, el nav también deberíamos manejar, pero bueno, ya lo vamos a poner el nav. Hasta ahí les espero un ratito. Ya. Entonces, como nosotros vamos a crearnos la clase controladora, esta es la que va a controlar las peticiones que haga el cliente, que vaya por el servidor. Es decir, esta va a ser mi capa del negocio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que vamos a hacer simplemente es irnos a la carpetita de controller. Y ustedes van a crearse esto de aquí. Es decir, va a irse a su carpetita de controller, donde tengo mi carpetita de controller. Vengo acá, le digo nuevo file y esto voy a llamarle controller.php. Ahí está. Entonces voy a pegar este código aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Atiendan primero, por favor, ya les paso el código. Estoy creando mi clase mvc controller. A ver, regálame un segundito. Están timbrando, por favor, en mi puerta. Hasta eso les voy a pasar el código del mvc controller para que ustedes lo puedan poner. Listo. Ahí está. Esta es su creencia el mvc control. Gracias. 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 Ya. Mil disculpas, por favor. A ver, entonces, como les iba diciendo, lo que voy a hacer es crearme la clase controller.php, que simplemente tengo una función que va a llamar a mi template. Miren que aquí está dentro de los views. ¿Se acuerdan que yo creé el template? Miren, aquí está mi template. ¿Se acuerdan? ¿Y qué está haciendo este template? Este template va a tener todo el formato, pongámoslo así. Entonces, miren, este, para yo incluir un archivo dentro de algo, simplemente hago el include. ¿Qué es lo que hace el include? El include lo que hace es llamar un archivo dentro de otro. Sí, entonces, ¿Qué estoy llamando? O voy a llamar siempre el template. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el template siempre va a ser el mismo. No sé si ustedes navegan una página web. ¿Qué es lo que cambia? El contenido. Pero, por ejemplo, el banner, el menú, siempre va a ser el mismo, ¿No? Nunca cambia. Váyanse a la página que ustedes abran. Nunca va a cambiar el, solamente va a cambiar el contenido, no el resto, ¿No es cierto? Entonces es lo que estoy intentando. Ya, igual, estoy creando otra función. ¿Para qué? Para los enlaces de las páginas. Entonces estoy diciendo, sí, aquí en PHP, el iset significa que si no ha aplastado nada, es decir, que no ha hecho ninguna acción, pueda mandar esa acción. ¿Para qué sirve el get? Hay dos formas de mandar dentro de PHP, algo o algún, alguna acción dentro de PHP. Hay dos formas, el get y el post. El get, lo que hace es enviar esa acción a través del URL, pero sin ocultar el código. Y el post oculta, es decir, envía por detrás. En este caso, como lo que yo estoy intentando es simplemente mandar a través del action, es decir, mandar a qué enlace me voy a ir. También, no, no me hace falta ocultarlo, ¿No? Entonces yo le digo, cuando ustedes desean ocultar algo que quieran mandar a través de una página web, simplemente se pone, en vez de get, se pone aquí, posts. Queda lo mismo. Los dos envían información, pero uno en forma oculta, es decir, el post en forma oculta y el get, lo que hace es en forma visual a través del URL. Entonces, ¿Qué estoy haciendo? Creo una, una variable que se llama enlaces páginas y le digo que se envíe la acción que yo voy a hacer, es decir, dar clic sobre cualquier parte del menú que ya voy a crear, que no lo he creado, ¿No? Y le digo que si no hago nada, que se me vaya al inicio .php, es decir, a mi página de inicio, ¿No? Que ya la voy a crear. Le digo que la respuesta de esta acción se almacena en una variable que se llama respuesta y le digo enlaces página. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí, si ustedes ven. Es el llamado. ¿A qué? Al enlaces páginas model. Es decir, ustedes tienen, o yo voy a llamar a este, a este enlaces controller, miren que tengo aquí. Acá está arriba, miren. Ustedes ven. Voy a marcarlo para que ustedes puedan ver. Yo tengo el enlaces controller. ¿Qué estaba haciendo este enlaces controller? Estaba cogiendo la acción. Es decir, el nombre del, del, del menú al que yo me voy a ir. Entonces, ¿Qué hace esto? Esto es más o menos como una especie de llamado. Acá. Al enlaces páginas model que yo tenía. Es decir, yo me voy a crear un modelo para que, para que a través de ese modelo se envíe la acción que yo estoy haciendo acá. Y simplemente le digo, include respuesta. ¿Esto es para qué? Para que yo incluir o esta respuesta se almacene dentro de esa página web. Sí, por lo general esto ya es, eh, siempre lo mismo. Si no hace falta, ya, si ustedes tienen que crear un proyecto web, en el resto es exactamente lo mismo. Solo deben acomodarlo lo que ustedes hagan, ¿No? Entonces, eso es lo que estoy haciendo a través de este enlaces controller, ¿No? Simplemente decir a qué enlace se vaya. Ya vamos a crearlo para que ustedes lo entiendan mejor el menú. Creando el menú se han, se han declarado un poquito. Ya, revísenle, por favor, tómese un minutito y revísenle el código. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Entonces, como toda página que se ejecuta la primera vez, este, este, esta universidad deberá tener un, un index, ¿No es cierto? Entonces yo le voy a decir que me crea un nuevo file y le voy a llamar index.php. Porque este es el primero que se va a ejecutar. Miren que mi index está a nivel de universidad, ¿No? Miren que no está adentro ni de views ni nada, si no está a nivel de universidad. Entonces, ¿Qué debería hacer ese index? Llamar a mi template. ¿Para qué? Para que se pueda cargar. Entonces, ¿Qué voy a hacer yo en ese index? Lo que voy a hacer simplemente es llamar a mi clase controladora. Entonces, voy a crearme el código PHP. Sí, donde le digo requiere once. Requiere once es como una especie de importación. ¿Para qué? Para que se pueda importar lo que yo necesito. ¿Sí? Y no se olviden que el include es para incluir un archivo dentro de la página. Es decir, incluir algo dentro del web. En cambio, el requiere once es para llamar a una librería. Es como un import. Entonces, ¿Qué estoy haciendo? Estoy incluyéndole al controlador que estoy llamando hace un ratito. O que le cree. Y también estoy llamando al modelo. Ya le voy a crear el model PHP. Todavía no lo he creado, pero ya lo voy a crear. Y le digo, MVC es igual. Es decir, estoy creando una variable que se llame MVC. Es decir, estoy creando un objeto de la clase controller. Y estoy, ¿Qué estoy cargando en ese objeto? Estoy cargando la plantilla que ya creé. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen correr esto de aquí. Ah, perdón. Les voy a pasar el código, ¿No? Que debe ir en el index. Ahí está. Creen eso en el index, por favor. Este del modelo todavía inclusive no hace falta, ¿No? Porque todavía no creamos el modelo, ¿No? Podemos obviarlo si deseamos. Porque recién estamos. Creando la estructura, ¿No? Podemos dejarla solo así. Entonces, si nosotros hacemos correr este index, veamos qué nos pasa. Le digo. Universidad. Y le digo. Pero, le debo decir, index.php. Veamos qué está pasando. Vamos en la consola. Ah, ya. Me dice que todavía no está cargado todo. Ya. Entonces, bueno, no importa. Ya vamos, vamos a resolver todo primero. Como me está diciendo que me falta el nav. Yo voy a crear ese, ese, ese nav. Entonces, ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear mi nav. Entonces, Acá. Voy a ver un ratito acá. Voy a irme a donde están mis views. Voy a irme acá a mi template. Y voy a ponerle mi nav. Déjenme ver un ratito. ¿Dónde está mi nav? Déjenme ver un ratito acá. Debe estar. Aquí debe estar. Sí. Aquí está. Sí. Entonces, yo voy a crearle mi nav aquí. Entonces, ¿Qué voy a hacer? Voy a irme dentro de la carpeta views. Por favor. Váyanse a la carpeta views. Y voy a crear una nueva. Subcarpeta. Y pongamos así. Donde va a estar todos mis, mis interfaces. ¿No? Entonces le voy a decir modelos. Yo lo voy a llamar modelos. O pongámosle como le estamos manejando en inglés. Pongámosle modules. Ya. Entonces dentro de este modules. Lo que voy a hacer es crear. Uno que diga. Navegación. Navigation. Punto PHP. Miren. Entonces creé dentro de esa carpetita. Módules. Uno que diga. Navegación. Punto PHP. ¿Dónde voy a crear mi nav? Ahí está. Entonces le digo. Créame. Un nav. Es decir. Una barra de navegación. Donde. Yo tenga mi ul. El ul es para crear. El. Los enlaces. Y el l es para crear. Los. Los. Los enlaces. A cada una de las páginas. Entonces miren. Que tengo yo cuatro enlaces. O voy a crear cuatro. Un inicio. Un nosotros. Un servicio. Y un contacto. Entonces. Estos yo debería crearlos. Ya los voy a crear. ¿No? Ya. Entonces. ¿Cómo me. Me está diciendo que yo creé un inicio. Nosotros. Un servicio. Y un contacto. Nos voy a crear. Me vengo acá a los módulos. Y voy a crear. Les voy a pasar primero este código. ¿No? Ya. Copiense ese código por favor. Dentro de uno que diga navigation.php. O navegación.php. Solamente dejémosle así por ahora. ¿Sí? Así como está aquí. Borrado el resto. Porque yo les pase. Ya les voy a pasar de nuevo. Ahí está. El map. Porque está. Con otras cosas. De otros proyectos. No sé. Es que eso no les va a servir a ustedes. Ya. Ahí está nuevamente el map. Dejémosle así tal y como está aquí. Entonces. Esto es para mi barra de navegación. Es decir. Como para mi. Para mi menú. ¿No? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener un inicio.php. Nosotros. Un servicio. Y un contacto. Entonces. Aquí en módulos. Voy a dar clic derecho. Y le digo. New file. Y le digo que me cree. Un inicio.php. Inicio.php. Doy clic derecho. Y le digo. Nuevo file. Y le digo también que me cree. ¿Cuál era el otro? Un nosotros. Un nuevo file. Un nosotros. Contáctanos.php. Y le digo que me cree un. Servicios. Servicios.php. Y también le digo que me cree. Un contactanos.php. Contactanos.php. Ahí estamos. Entonces miren que cree. Dentro de módulos. Miren que está creado. ¿No? El contactanos. El inicio. El navigation. Y nosotros. El servicio.php. No tienen nada. Pero. Ya está creado. Para que. Pueda funcionar. Me voy acá. Inicio. Y le voy a poner un hecho. Estás en el inicio. Le voy a poner. Para poder probar. Pero esto iría con. Código.php. Listo. Igual voy a hacer en el otro. Estás en. Contáctanos. En cada uno. Le voy a decir. Donde estoy. En contactanos. Le voy a decir. En nosotros. Estás en nosotros. Le voy a decir. En servicios. Lo mismo. Estás en. Servicios. Ahí está. Hasta ahí. Les espero. Igualense. Por favor. Si quieren que les repita algo. Me dicen. Por favor. Lo único que hice es. Que creen. Dentro de módulos. Un navigation.php. Donde tengo esto. ¿No? La navegación. Sí. Es decir. Mi menú. Que tengo menú de inicio. Nosotros. Servicios y contactanos. Mira. Ya vamos a ver. Para qué es cada cosa. Ya les voy a decir. Para qué es cada cosa. De una vez. El. UL. Es para crear un menú. Yo estoy creando un menú. Dentro de la barra. Dentro de la etiqueta nav. El LI. Es para crear un link. Entonces. ¿Qué hago? A través de ese link. Que se llama inicio. Si yo recligo en inicio. Es que estoy diciendo. Que se vaya a inicio.php. Pero ya le voy a decir. Cómo se vaya. Porque solamente le estoy diciendo. Inicio. No le estoy diciendo. Inicio.php. Ya le voy a decir. Cómo se vaya. ¿Por qué? Porque aquí le digo. Index. Porque debo estar en el index. Le digo. Si a este index.php. Le paso como parámetro. A través del action. ¿Se acuerdan que era el action? Si yo me voy. ¿Dónde está mi controlador? Si yo me voy. Al enlaces páginas. ¿Con qué estaba enviando? A través del action. Entonces. Este action está cogiendo. ¿A qué página me estoy enlazando? Pongámoslo así. ¿No es cierto? Déjame un segundito. Déjame un segundito. Y ya. ¿Vai? Aquí. No. 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 estoy pasando el clic que estoy dando, sí, a través de este enlaces control. Entonces, ¿Qué estoy haciendo aquí en mi navigation? Estoy diciendo que si yo paso como para, cuando ustedes ven un signo, un signo de dólar, perdón, un signo de pregunta cerrando, eso significa que voy a pasar como parámetro esto de acá. Sí, eso se pasa, esto, esto sirve para pasar parámetros a través del URL. Sí, ya vamos, ya voy a hacer correr la página para que ustedes puedan ver. Pero cuando yo de clic en cada, en el action, el action va a coger a dónde estoy. Entonces le digo que cuando yo de clic y se vaya a inicio o cuando sea igual a inicio, que se abra la página de inicio, que se abra la página de nosotros, la de servicios y la de contactos. Y vamos a ejecutarlo para que ustedes puedan ver, pero esto significa que voy a pasar como parámetro a través del URL, en la acción que estoy haciendo. Estamos, hasta ahí por favor, alguna pregunta, algo. Hasta ahí, igualense, por favor, hasta ahí les espero un minutito, igualense. Si quieren que les ponga algo, me dicen. Inge, discúlpeme, ¿podría dejar ver el código del index? A ver, el código del index. ¿No les pasé el código del index? Sí, pero creo que tengo una línea de más. Ya les paso. Ah, sí. Ya, gracias. Solo tengo que borrar la una, la una lista al código del index. Gracias. 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 Listo. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta, alguna situación, algo. ¿Hasta hay alguna pregunta o algo? No, entonces vamos a adjuntarle ese, ese nav a mi proyecto. Déjenme ver si todavía no estaba adjuntado. Eso debería estar dentro del template, ¿no? Entonces voy a adjuntar eso. Como no está. Voy a adjuntarlo, déjenme ver un ratito. Para llamarlo de una vez. Ah, no. Estoy llamando mal. Ya. Aquí está. Listo. Entonces voy a llamarlo dentro de mi template. Entonces aquí. Pero como todavía nosotros no hacemos esto. Voy a borrarlo. Ahí está. Entonces después del header. Dentro de mi template. Lo que voy a hacer es incluir la minar, ¿no? Miren, para eso sirve el include. Para incluir un archivo, pero dentro de la página web. Sí. Miren. Entonces tengo dentro de módules. Miren que yo tenía dentro de, de template. Aquí está. Sí. El template. Pero dentro tengo una carpetita que se llama módules. Y ahí tengo el nav a. Para incluirlo dentro. ¿Estamos? Sí. Entonces voy a pasarlas a esto de una vez. Esta partecita. Entonces aumenté esa, esa partecita. Listo. Ahí está. Aumenté dentro del, después del header. Ahí está. Miren que en una página web no necesariamente todo es de HTML o JavaScript. Sí, yo puedo mezclar. Esto es lo bueno de, de web, ¿no? Que se puede mezclar absolutamente todo. Estamos entonces ahora sí ejecutando. Ver si todo está bien. Dice requiere controller. Déjenme ver si así se llama. Controller. Ah. Aquí yo lo he escrito mal. Déjenme modificar. ¿Cómo? ¿Cómo modifico aquí? Arroname. Aquí está mal escrito mi carpetita. Es controllers. Por eso no me estaba reconociendo hace un ratito. Listo. Entonces dentro del index estoy llamando dentro de controllers. Está controller.php. Sí. Y este es el que me va a permitir navegar. ¿Ya? Entonces voy a probar hasta ahí. A ver qué pasa. Entonces miren. En un ratito armamos una página ya algo decente, ¿no? Miren que ya tiene un inicio. Tiene un nosotros. Tiene un servicio. Y si ustedes se ponen en cada uno de ellos, miren. Ya va cambiando el mouse. ¿Se ven? Ya no está como texto normalito, sino ya es como enlaces. Ahora. Quiero que observen sin dar clic. Posiciones en sobre inicio. Y miren abajo. Abajo en su barrita de estado del navegador. Abajo al lado inferior izquierdo. Miren que dice ahí. Localhost. ¿A dónde se va a ir ese? Se va a ir a localhost. Universidad. Index.php. Action. Inicio. Igual a inicio. ¿Se ven? Entonces si yo doy clic ahí. Se debería ir a inicio. Miren que incluso ya cambió mi URL. Miren que ya cambió. Les vuelvo a repetir lo que hice. Miren que yo estoy en mi index. ¿Sí? Si yo doy clic en nosotros. Miren qué pasa en mi barra de navegación. Cambie. A index.php. Pero estoy mandando que se vaya la página de nosotros. Pero todavía no se va porque todavía nos falta hacer algo. ¿No? Pero miren. Ahí está. Ya está cogiendo o está cambiando a nosotros. Esto significa que es un get. Aquí yo puedo ver a dónde estoy yendo. Porque esto le dije. Miren. ¿Dónde está? Aquí está. Que coja el enlace a donde estoy enviando a través del action. Pero a través de un get. Es decir. Esto se puede ver. ¿Y a dónde se va a ir? Acá. ¿Dónde estaba? Mi navegación. Acá está. Miren. Aquí está. A esto se está yendo. Para poder probar. Inclusive. Ustedes pueden decirle que se vaya aquí a. Veamos si nos coge así de sencillo. ¿Cómo poder? A inicio.php. Veamos si nos coge así. Por ejemplo. Solo voy a cambiar el de inicio.php por ahora. Voy a probarlo. Voy a actualizar mi index. Voy a decirle que se vaya a inicio. Pero. Si se está yendo a inicio.php. Pero todavía no está imprimiendo lo que tengo adentro. Miren. ¿Por qué? Debería ir dentro de la sección. Y veamos que está llamando dentro de la sección. Voy a revisar. In template. Dentro de mi sección. Estoy llamando al enlace que estoy enviando. Miren. Aquí está. ¿Y qué es el enlace? Es de este. ¿Dónde está mi controlador? Aquí. Estoy llamando a cada uno de los. Enlaces que estoy enviando. ¿Sí? Dije disculpa. ¿Por qué le empleé el control en la página que está? Si ustedes por ejemplo. Van a servicios. Miren. Ya dice que voy. Estoy yendo a servicios. Si da clic en contáctanos. Ya me dice que estoy yendo a contáctanos. ¿Se ven? ¿Sí? Entonces. ¿De qué se trata? Esto miren que se mantiene. Me vaya a la página que me vaya. Se mantiene el formato. Lo que va a cambiar. Es simplemente este espacio de aquí de trabajo. ¿Estamos? Entonces. ¿Cuál es? ¿A cuál me dijiste que me vaya por favor? En control. ¿Cuál es el leringe? Aquí estoy. Listo. ¿Qué pasó? La 19. 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 Veamos. Veamos si a mí me sale el problema. Respecto. Le digo nosotros. Veamos. No, yo no tengo un problema. Bueno, a mí me está saliendo esto porque simplemente no encuentra esto, ¿no? Sí, pero ya le voy a decir, ya le voy a hacer a eso que encuentra. A mí no, no me está encontrando simplemente, ¿no? Es por eso. Me doy a servicios y encuentra la página. Es localhost, index, universidad, index.php, no encuentra. Sí. Para poder probar que funcione esto bien, hagamos lo siguiente, verán. Vamos a navigation. Ah, es que, a ver, navigation, mi navigation, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Le voy a decir esto. Vamos, vamos a probarlo por ahora sí. Acción. Vamos a borrar ahorita la acción para que ustedes puedan ver y se den cuenta. La acción. Que vaya a contáctenos.php. Veamos ahí si no le borramos. Veamos. Voy a actualizar mi index. Entonces me voy a nosotros. Y miren que ya dice que se va. Ah, no. Ah, pero es que es. Aquí le estoy poniendo mal. Aquí es de esto. A nosotros.php. Que se vaya a servicios.php. Por ahora le voy a poner así. Ya la voy a corregir, ¿no? Pero para que ustedes puedan ver el funcionamiento, le voy a decir que se vaya a nosotros.php directo. Acá servicios.php. Y acá contáctanos.php. Y acá contáctanos.php. Para que ustedes puedan ver. Sí. Entonces. Si yo actualizo esta página. Aquí ya se debería imprimir. Me voy a inicio. Y miren que ya dice que me voy a inicio.php. Miren. ¿Sí? Pero ¿cuál es? O ¿por qué no se me está abriendo? Porque no tengo dentro de inicio. Si no tengo dentro de qué carpetita. Pues yo le debería haber dicho que se me vaya a dónde. Módulos. ¿No es cierto? Los módulos están dentro de dónde. Está dentro de. De, 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 de. Views. Para que ustedes puedan ver. Views. Módulos. Y ahí está inicio.php. Miren. Entonces. Para eso sirve. Esto de aquí. Miren. Miren. Entonces. Si yo guardo esto. Miren. Me voy a mi index. Ah. Ah. Perdón. Me voy a mi index. Y ahí sí. Me voy a inicio. Y miren. Esto. Estoy en el. Si yo me voy. A nosotros. Me dice. Estoy en nosotros. Si me dice. Servicios. Ya me dice. Estoy en servicios. Y si me voy. A contáctanos. Ya me dice. Estoy en contáctanos. Pero. ¿Cuál es la idea? Ustedes. Por ahora. Dan inicio. Y me aparece en otro lado. Miren. ¿Dónde? Se perdió el. La. 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 La plantilla. Sí. Entonces. ¿Qué debería aparecer? Estoy en el inicio. Debería aparecer aquí. Estoy en contáctanos. Debería aparecer aquí. Estoy en servicios. Debería aparecer aquí. Es por eso que yo hice esto de acá. Voy a retroceder. O prueben. Hasta ahí. Por favor. Y después retrocedemos. Pruébenle hasta ahí. Para que ustedes puedan darse cuenta. A ver. Diecinueve. Veamos que tengo yo. La línea de diecinueve. Me sale como fatal error. Que no encuentra. La clase. Enlaces. Páginas. Ah. Esta de aquí. Es que todavía no. No creamos eso. Ya vamos a crear todo eso. Ay. Sí. Todavía no creamos. Eso le dice que todavía no creamos. No. Ya vamos a crear. Regálenme un. Un segundo. No me presionen. No. Ya. Hasta ahí. Por favor. Vean que les funcione. Si. Por lo menos. Como mí. Que se. Se vaya a otra. A otro lado. No. Inicio. Miren. Que se va al inicio. Nosotros se va a otra página. Pero ya abre. Cada uno de esos servicios. Se va a servicios. Contáctanos. Se va a contactar. Ya vamos a arreglar. Para que se abra. Dentro de la mesa. Esa página. Cada uno. Así es como. Por lo general. Se hace. Para que. Las páginas. Tengan. Como lo llamo yo. No tengan peso. Pongámoslo así. ¿Por qué? Porque se actualizaría. Solo. Solo el sección. Porque el logotipo. Y el menú. Va a seguir siendo el mismo. No tiene por qué cambiar. Entonces. Se va a ir. Tienes. Solamente la parte de sección. Es decir. La parte blanquita. De acá abajo. Solo eso. Debe cambiar. De cada una de las páginas. Así es como lo hacen. Por ejemplo. Si ustedes se van a Facebook. Abro yo Facebook. Miren. Que a pesar de que parece. Que se recarga todo. Esto de aquí. Sigue siendo lo mismo. Esto de acá. Sigue siendo lo mismo. Solo se recarga. O solo cambia. ¿Qué cosa? El contenido. ¿No es cierto? Entonces. Miren. Actualice. Las veces que. O me vaya a la página. Que me vaya. Por ejemplo. Yo abro. Mi perfil. Se me ocurre. Miren. Sigue habiendo el menú. ¿Qué se cambió? Solamente esto de acá. ¿Estamos? Entonces. Eso es lo que intentamos hacer nosotros. Que no darle peso a la página web. Cambiando lo que no tiene que cambiarse. Sino solamente. El contenido. Eso es lo que. Eso es lo que estoy intentando hacer hoy. ¿Estamos? Es por eso que. Yo en mi página. Es por eso que yo en mi página solamente estoy tratando de actualizar aquí. Si doy clic en inicio. Que se actualice. Esto. Esto estoy en el inicio. Que se actualice acá. Doy clic en nosotros. Y que aquí salga. Estoy clic en nosotros. ¿Estamos? Ya. Entonces. Por ahora voy a regarle. Voy a dejarle en Navigation. Si no funcionó. Como teníamos antes. ¿No? ¿Dónde está mi Navigation? Voy a pasarles. No tenía que estar mi Navigation. Aquí está. Entonces. Ahora sí voy a dejar mi Navigation como estaba. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál es el cambio que yo le hice? Le dije que supuestamente. Debo estar en el Index. ¿Por qué? Porque el Index. Les recuerdo. Está cargando la plantilla. Miren que el Index. Está cargando la plantilla. Y está cargando el controlador. Sí. Entonces. ¿Qué pasa? Digo. Que a través de este. Me conserve la plantilla. La plantilla y todo. Y solamente. Aumente. ¿Qué cosa? A través de la acción. El Inicio. Punto PHP. El Nosotros. Punto PHP. El Servicio. El Contáctanos. Y Login. Eso es lo que intenta. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ahora sí. Hagamos que se abran nuestras páginas. Déjenme ver. Eso yo lo sé poner. En el modelo me parece. Sí. Aquí sí está. Igual me voy a copiar. Y voy a dejar lo que necesito. Y ya les paso. Por favor. El código. Lo que van a hacer. Van a irse a la carpetita del Model. Por favor. O del Models. Le he hecho un Models. Nuevo File. Y a este le voy a decir. Model.php. Este va a ser mi modelo. Que me va a abrir ya cada una de las cosas. Entonces. Le pego aquí. Y aquí sí ya voy a crear. Voy a crear. La clase. Enlaces páginas. Este va a servir para irme a cada una de las páginas. Y ahora sí le digo. Miren. Si mi enlace es Model. Es decir. Esta variable. Es igual a nosotros. O sea igual a servicios. ¿Qué pasa? Que me abra. Lo que tiene el enlace es Model. Es decir. Lo que tengo aquí. Es decir. Nosotros servicios. Pero acompañado de .php. O le digo. Si el enlace es Model. Es igual al Index. Es decir. Estoy en el Index. Que me cargue el inicio. Porque el inicio siempre va a cargarse el Index. ¿No es cierto? Sí. Entonces miren. Estamos. Entonces les voy a pasar esto. Por favor. Al chat. Para que ustedes puedan revisar. Ahí está. Cargo. Y me supongo que creo que eso debería ser todo. ¿No? Para cargar. Veamos. Voy a volver al Index. Pero este iniciar sesión. Yo lo voy a quitar. Porque todavía no hacemos eso. Hacemos después del punto de Navigation. Este ustedes no deben tener. Listo. Ya. Entonces ahí sí. Navigation. Listo. Ahí estamos. O sea. Me puso uno de más. Ah no. Acá está uno de más. Ya. Sí. Sí tenían ustedes. Entonces ahí sí. Ya. Sí está. Entonces ahora sí digo inicio. Nosotros. Servicios. Contáctanos. Y listo. Veamos ahora sí. Si se aparece el error. ¿Qué nos está apareciendo? Digo. Si me voy inicio. Me dice. A ver. Veamos. Veamos el error. Me dice que estoy mandando a través de un get. Universidad. Index. Ahí inicio. Ah ya. Me dice que falta cargar el modelo. Ya. No hay problema. Entonces voy a irme acá al Index. Y voy a cargar el modelo. Le digo Require Once. Porque me falta cargar el modelo. Ese modelo debe estar dentro de la carpetita. Models. Models. Y aquí se llama. Model.php. Ahí está. Entonces. Veamos. ¿Qué pasa ahí? Y actualizar mi página. Ahí miren. Ahora sí ya me dice. Estoy en el. Estás en el inicio. Miren. Ya me cargó. Voy a irme a nosotros. Estás en nosotros. Voy a irme a servicios. Estás en servicios. Voy a irme a contáctanos. Estás en contacto. Miren. Esto es una estructura. Que ustedes saben. Yo la. La guardo bajo llave. Esta estructura. Porque. O sea. Es lo mismo. ¿No? En todas las páginas. ¿Qué va a cambiar? El logotipo. Los colores. Los menú. Lo que quieran. Eso es en el menú. Pero. Ya es una estructura. Que solamente. Miren. No va cambiando lo de arriba. Sino solamente va cambiando el espacio de trabajo. ¿Se ven? Ah. Y una de las cuestiones. ¿Por qué se llama MBC? Tenía dos. Dos. Dos cosas del MBC. Una para. Guardar seguridad. Si ustedes dan clic. Inicio. Miren. Se van al body. Miren. Que ni siquiera me aparece. El código del NAV. Miren. Me aparece el código del UL. No. Me aparece el código del UL. Miren. Me aparece si estas cosas. Nada más. Miren. Si ven. Entonces. ¿Qué estoy guardando? Seguridad en esto. Miren. Que para yo acceder a un link. No. No accedo directo. Como hace un ratito. Daba clic nosotros. Y me aparecía nosotros. En otro lado. Sino dentro de la misma página. Pero ya con seguridad. Eso significa un MBC. Es decir. Que para yo irme al inicio. Doy clic. Inicio. ¿A quién estoy llamando? Al controlador. El controlador. ¿A quién pregunta? Al modelo. El modelo me da la respuesta. Y me abre el inicio. Entonces. Eso significa un MBC. Si nos vamos acá. Yo tengo un índex. Que el índex. Está cargando un template. Entonces. Yo vengo. Abro mi template. Y el template. ¿A quién estás llamando? Al controlador. Este controlador me dice. Si existe. Por ejemplo. El contacto. A nuestro servicio. Sí. Le pregunta al modelo. Porque eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo les decía. Le pregunta a mi modelo. ¿Dónde está mi modelo? Y el modelo. Y el modelo me manda responder. Entonces. El modelo. ¿A quién manda responder? Al controlador. Y el controlador devuelve otra vez. Al cliente. Entonces. Miren. Que ya. Es una comunicación. Entre tres capas. Ya no es dos capas. No es. No es directo comunicación cliente servidor. ¿Qué me ayuda a esto? Les vuelvo y les repito. Esto me mantiene seguridad. Miren. Que apesa. Yo estoy creando todo bajo clases. Entonces. ¿Qué me ayuda a esto? Tener mucha seguridad. Es decir. Estoy creando objetos bajo clases. Entonces. Aquí está lo que el compañero. Faltaba. ¿No es cierto? En enlaces modelo. Que simplemente me está yendo a cada uno. De los. De los. Miren. Que aquí está. Aquí está haciendo lo que yo le hacía en el navigation. ¿Se acuerdan? Que yo cambié. Le puse. Views. Módulos. Y le ponía a cada uno. Pero aquí. Le está añadiendo. ¿A quién? A la página. A la. A mi plantilla. Que yo necesitaba. Estamos. ¿Les funcionó? Por favor. ¿Sí les funcionó? Ya. A ver. Como deber. Hasta ahí nos vamos a quedar. Como deber. Ustedes. Van a revisar el código. Si necesitan. Que les explique alguna parte del código. La siguiente clase. Yo lo hago con tranquilidad. Pero. Ustedes van a revisar. Como deber. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Por favor. Hasta aquí. Nos vamos. A quedar. Muchas gracias. Por su asistencia a clases. Si no existe ninguna pregunta. Hasta aquí. Nos vamos a quedar. Ya está hecha la primera parte. Que es la estructura. Que era lo más. Lo más complicado. Ya. De aquí viene el modelo crudo. Sencillito. ¿Alguna pregunta? Por favor. No. Entonces. Hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase. Por favor. Gracias. 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 Gracias.